Después de 4 películas y cintos de bajas encima, el legendario héroe de guerra vuelve una vez más para entregarnos una última carnicería y cerrar así el ciclo de lucha y muerte. Así es que prepárala Anastasio porque hoy toca... Esto es lo que se siente. Rambo, quinta parte. La película inicia enseñándonos como, en medio de una avalancha, el veterano de Vietnam ayuda a la policía a rescatar a 3 excursionistas que se perdieron entre el caos. Y es así que, después de encontrar a uno de los 3 que ya pasó a mejor vida, logra localizar a los otros dos. Pero al final solamente logra sobrevivir una chica, pues el hombre que quedaba junto a ella quiso ir en busca de su pareja. Aquella que vimos primero. Con la esperanza de que siguiera viva, pero al final terminó sufriendo el mismo destino que ella. Posteriormente vemos a John llegar a su rancho en el que convive con una mujer llamada María, que es una familiar, y con Gabriela, que es su ahijada. Pero podemos ver algo bastante curioso y es que John tiene todo un sistema de túneles en los que pasa el tiempo fabricando distintas herramientas con sus conocimientos de herrería. Ahora la calma en aquel tranquilo lugar se ve interrumpida de repente cuando un día Gabriela se dirige a John, a quien ella llama tío, para decirle que quiere ir a México. Pues resulta que una amiga suya de allí logró encontrar a su padre, el cual la abandonó de pequeña. Por lo que quiere visitarlo personalmente para saber por qué lo hizo. Parece entonces que la chica logra comprender que es simplemente una muy mala idea visitar aquel abusador sin corazón que además golpeaba a su madre cuando ella era una niña. Pero aún así decide escaparse para ir a México con su amiga y una vez llega con ella, quien por cierto se llama Giselle, parten enseguida hacia el lugar en el que vive actualmente su padre, después de haber tenido una sospechosa e incómoda conversación. Pero bueno, cuando Gabriela por fin logra volver a ver a su padre, se da cuenta de que efectivamente es simplemente un desgraciado que siempre las odió tanto a ella como a su madre. Razón por la que le hace caso a Giselle de ir a un lugar para despejar su mente. Cosa que, lamentablemente, termina con ella siendo drogada y secuestrada por gente que se dedica a la trata de personas, momento en el que conocemos a los dos desgraciados que están al mando. Hugo, que es quien manda, y Víctor, que es su hermano y el segundo al mando, y ambos son conocidos como los hermanos Martínez. Ahora, cuando nuestro protagonista se entera de la desaparición de Gabriela, sin pensarlo dos veces se dirige a México, con la esperanza de encontrarla, y cuando encuentra a Giselle, le hace unas cuantas preguntas, pero no tarda en nada en darse cuenta de lo obvio, y es que esta vendió a su amiga. Por lo que John, muy enojado, la obliga a las malas a que lo lleve al mismo lugar que llevó a Gabriela, para que así le señale al hombre al que la vendió. Y es por esto que, cuando aquel cerdo sale de ese lugar, John, sin mediar palabras, le obliga a soltar la sopa para que lo lleve a aquel lugar en el que tienen a su ahijada, pero nada más llegar a ir avanzando hacia su objetivo, de repente se ve rodeado por un montón de escoltas de Hugo y Víctor que lo reconocieron como gringo y lo vieron demasiado sospechoso. Razón por la que en una muy injusta pelea, le dan una paliza a nuestro protagonista entre todos después de que Víctor identificara por quien él estaba ahí, no obstante cometieron un gravísimo error, especialmente Hugo, el cual decidió dejarlo vivir para que, según él, recordara por el resto de sus días que por su culpa torturarían demasiado a su ahijada, y efectivamente así lo hacen. Y bien, después de que lo dejaran ahí tirado muy malherido, John es recogido y cuidado por una mujer llamada Carmen, que es una periodista independiente que ha estado investigando durante mucho tiempo a los hermanos Martínez, la cual vio todo lo que le hicieron. Y es así que, tan pronto nuestro protagonista se recupera, enseguida se dirige a aquel lugar en el que tienen a su ahijada siendo explotada. Lugar en el que, sin atisbo de duda, entra quebrando cráneos con un martillo y, cuando por fin encuentra aquella que ha sido prácticamente una hija para él y le ha permitido creer que aún hay bondad en el mundo, se la llevan sus brazos y se marchan en su auto, pero lamentablemente ya es demasiado tarde. Este suceso deja una gran mancha negra en el corazón de John, quien después de enterrar a su ahijada, se prepara una última vez para hacer sentir dolor como nunca antes lo había hecho, preparando así su rancho entero para que sus enemigos puedan sentir el dolor de su corazón en su propia carne. Y es así que vuelve una vez más a México para darle un motivo a sus presas para que vengan a por él, razón por la que, bueno, le hace una visita personal a Víctor para hacerle un nuevo corte de cabello. Y efectivamente, esto hace que Hugo muy enojado reúna a todos sus hombres para intentar acabar con él, pero nada más llegar ya se pueden dar cuenta de lo que les espera, lo cual es una carnicería despiadada en la que un hombre con sed de venganza los masacra sin el más mínimo remordimiento. Bien, una vez John acabado con todos y cada uno de los hombres, deja la cereza del pastel para el final, una presa a la que se asegura de mantener intacta hasta el último momento, para así poder darle una muerte a la altura, y así mismo, sin darle la más mínima chance de salvar su trasero, John viva totalmente a Hugo de su movimiento para luego abrirle el pecho y sacarle el corazón. Vaya, sinceramente, aunque este haya sido por fin el cierre del cruel ciclo de lucha y muerte que ha vivido este pobre hombre a lo largo de su vida, la verdad es que me parece un final bastante triste, pues por primera vez se le veía verdaderamente feliz con su vida después de lo que vivió en Vietnam. Claro, se le notaba que aún conservaba sus traumas, pero se le veía feliz al tener la compañía de lo que él denominaba un ser inocente, mientras que estaba en un verdadero espacio tranquilo totalmente alejado de la guerra. Y como no era de extrañarse, esta película, al igual que entregas anteriores, fue duramente criticada por la ausencia de una historia coherente por detrás, como todas las entregas de la 2 para adelante, ya que al final consisten en dar un motivo mínimamente razonable para justificar que un invencible héroe de guerra machaque a centenares de enemigos con uniformes. Pero bueno, ignorando el hecho de los personajes vacíos, la historia difícil de creer, los sentidos y demás cosas que flaquean de la trama si evalúas la película a nivel individual, tienes que recordar que esta tiene un contexto que viene de 4 películas anteriores. Y si te quejas de, por ejemplo, cosas como las que mencioné antes y, por ende, le das una pésima valoración a la película, solamente podría haber un par de posibles escenarios que lo expliquen. El primero es que viste la primera entrega y quedaste maravillado con ella, o por lo menos convencido, pero brincaste directamente a la quinta, o sea esta, y al hacerlo dijiste, ¿pero qué carajos pasó aquí? Y el segundo es que esta es la primera película que ves de Rambo, y al no tener contexto de nada, solamente ves como sin ningún tipo de sentido, un señor de la tercera edad muy mamado pulveriza una organización entera de criminales, es el solito con sus enormes huevazos. Y si no es ninguno de los escenarios anteriores, y ya has visto la segunda, tercera y o cuarta entrega, entonces te pregunto, ¿qué esperabas bro? ¿Un drama psicológico con un hombre de la tercera edad lidiando día a día con una vida tratando de superar su duro pasado? ¿O quizás una historia con más sentido? Para lo primero, si ya viste más de una entrega de Rambo, o ya viste todas las entregas anteriores, entonces ya sabes cómo en cada una de estas el nivel de Gure va a un aumento, siendo cada cinta más oscura que la anterior, cintas en las que, a excepción de la primera, se nos entrega la misma trama en la que el mismo hombre mamadísimo se las apaña una vez más para sobarle sus morenazos huevos en la cara a todo el mundo sin apenas tener rasguños, por lo que mi punto es que es obvio que si la opacidad va en aumento, en la escala te vas a topar con un color cada vez más oscuro, razón por la que me parece que es muy lógico pensar que esta cinta iba a ser otra masacre más, justificada de alguna curiosa forma. Y si lo que querías era una historia con más sentido, ya me dirás cómo justificas que un señor de la tercera edad le den la madre a una organización entera de criminales sin ayuda, por supuesto que no sería posible, a menos que estemos hablando de Rambo. Pero bueno, para no extenderme más, te recuerdo que esto al final no deja ser más que mi opinión, por lo que puedes seguir tranquilamente cagándote en esta película si ya lo hacías, y si no te gustó lo que dije, pues también eres libre de cagarte en mis muertos en los comentarios, ¿qué más da? Siendo así que por estas y demás razones, mi veredicto es... ¡Suscríbete al canal!